Ya tuvimos Spider-Man, un nuevo universo. Ya tuvimos la familia Mitchell contra las máquinas. Ya tuvimos el dragón de los deseos. Y por un lado, Hotel Transylvania 4. ¡Singadera, yo no la quiero, man! ¡Llévate tus miserias! Ahora, traída también por Netflix y Sony, nos enseña una historia basada en la hermosa Cuba y Miami, baby. ¡Suelta la sopa! ¡Quitamos desde Miami! Acompáñenme a ver esta historia musical. ¡Bienvenido sean a Eras Una Vez! Hoy presentamos... ¡Vivo! Comenzamos nuestra historia con nuestros protas llamados Vivo y Andrés. Ellos nos ofrecen una presentación en una fuente de Cuba. ¡Ay, qué bonita canción! En la canción nos cuenta que Vivo fue adoptado por Andrés de pequeño. Ya puedes bajar, te voy a adoptar. Un día en La Habana, Andrés recibe una carta de una mujer llamada Marta. Ella le escribe para invitarle a su último concierto, ya que hace tiempo ellos dos eran amigos. ¡Obrigado, amigo! Bueno, era el amor de su vida, ya que siempre estuvo enamorado. Estaba a punto de decirle que la amaba, pero lastimosamente le llegó una invitación para que vaya a cantar a Miami. Así que dejó que se fuera para que Marta cumpliera su sueño. ¡Porque es lo que un hombre hace! Vivo se enoja porque no quiere dejar ir a su amigo, mientras pasa un número musical. ¡Observen esto! Es bellísimo. Él se da cuenta de ese error, pero ya es muy tarde. La hoja con la canción se la lleva el viento y Vivo la recupera para guardarla. Las personas del pueblo van a su funeral y conocemos a nuestra otra protagonista llamada Gaby. Ella es la sobrina de Andrés. Ella quiere llevarse a Vivo a Florida, mientras las demás dejan una rosa a Andrés. ¿Y esta rosa? Y con la magia de una canción, Vivo se inspira para ir a Miami para entregar la canción a Marta. Solo otra canción... Sí, me olvidé explicarlo. Andrés compuso una canción para Marta Sandoval antes que se fuera, pero esta nunca la entregó. Continuemos con el video. Vivo ve que se puede infiltrar con Gaby, se mete en una maleta y van para Miami. Vamos a aventurarnos. En Florida nos encontramos con Gaby y su mamá. Su mamá requiere que Gaby sea una niña normal y que sea una exploradora vende galletas de la zona. Vivo trata de salir de la maleta, de una manera sospechosa. Gaby se da cuenta que Vivo está con ella y le canta una canción. Yo marcho a mi propio redoble, soy un guapo en un mundo de OS. ¿Cómo se puede ver? Fue un accidente. Ya, quiten eso, quiten eso. Yo sé que solitaria parezco. Cállate, por favor, ¿sí? Vivo aprovecha el bug y escapa de la casa de Gaby. Trata de subirse en autobús y lo botan. Oye, ni mascotas, ni animalejos o lo que seas. Bueno, lo intentamos. Gaby se da cuenta que Vivo quiere llevar la canción, así que trata de ayudarla. Pero es el último concierto de Marta Sandoval. Dime una canción suya. Despacito. Soy horrible en este maldito. Así que compran boletos de autobús para viajar a Miami. Va a sacar los boletos y se topan con las chicas exploradoras. Las chicas le preguntan por Vivo, ven que algo anda mal y le persiguen a Gaby. Caen en un barco con arena rosa. ¿Arena rosa? Bueno, no. Tratan de salir de ese barco, construyendo otro barco que Gaby vio en Ideas en 5 minutos. Eso nunca va a flotar. Ahora sí, los dos van a Miami. Vamos a aventurarnos. Su mamá se da cuenta que Gaby escapó y va a buscarla. Esto se va a poner feo. Gaby y Vivo van por el pantano, cantando otra canción. Quiero renunciar, no es la elección. Lo que hay que hacer si se arruina un plan. De la nada y para aumentar más el suspenso de la película, se pone a llover fuerte y la canción se pierde. Oh, rayos. Los dos se separan y Vivo conoce a una ave llamada Dancarino. Él le pide ayuda para ligar a una pajarita, a cambio a que le ayude a Vivo a buscar a Gaby. Trato, ¿eh? Vivo la ayuda, pero la abandona. ¿Qué? Espera, tú debías ayudarme a mí. ¿Dónde sé yo? Vivo el Quinkayú busca a Gaby y se tapa con una serpiente que lo quiere matar. Por arte de magia, Dancarino lo salva. ¿Un ángel? En un lugar del pantano, Gaby se encuentra bien. Las chicas exploradoras la encuentran y la amenazan de encontrar a Vivo. ¿Para qué Becky le da la canción a Gaby? Eres cruel, pero justo. Gaby lo llama y se encuentra con la serpiente malvada. Vivo escucha su ayuda. Él hace mucho ruido y con una canción derrota a la serpiente. Las chicas se alegran porque Vivo está a salvo, pero la canción es destruida. ¡Joder! Las chicas se ponen tristes y Gaby se pone a cantar. Cuando alcances tu destino... ¿Es la canción de tu tío? Por un milagro, Gaby se sabe la letra de la canción y Vivo la melodía. Entonces, con la ayuda de los dos, recomponen la canción y van a entregarla a Marta. ¡Dale vuelta a la lancha! ¡Vamos a Miami! ¡VC! ¿Qué? Entran al concierto de manera ilegal. Los dos se separan por una puerta y Vivo entrega la canción a Marta. Le entrega la canción y Marta promete tocar la canción al final de su concierto. Mientras tanto... Gaby es regañada por su madre, su mamá no le cree nada y en ese momento aparece Vivo y ahora sí le cree todo. ¿Estabas diciéndome la verdad? Y Gaby se pone sentimental. Lo sé y lo siento. Es que tenía que entregar la canción del tío. No pudo decirle a Marta que la amaba como yo. Nunca pude decirle a mi papá cuánto lo quería. ¡Ya! ¡Perdón! Las chicas se ponen de acuerdo y van al concierto de Marta. ¡Que diga presente! ¡Pasado, futuro, ayer y mañana! ¡Que diga presente! ¡Que viva mi gente! Quiero terminar con una canción. Una canción compuesta por un viejo amigo. Pasan unos días y Vivo va a vivir con Gaby. Y como en toda la película estuvo llena de canciones, esta película termina con una canción. ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, déficit! ¡Vámonos! Y así termina esta historia musical. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video puedes alimentar a este pez con un me gusta. Compórtalo con tu músico favorito. ¡Que viva mi gente! Sin nada más que decir nos veremos pronto. ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Adiós! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué? ¿Unas carreritas? ¡No, no, no, no! ¡No se atreva a dejarme atrás!